Un artista musical generó euforia en Internet al romper el silencio sobre un mal que podría generarle ciertos inconvenientes a futuro. Nos referimos con esto a Edwin Luna. Al someterse a un análisis clínico en relación con el tema de la prevención de enfermedades, el cantante de la banda La Tracalosa de Monterrey Edwin Luna se dio cuenta de que algo no estaba bien en su interior, a raíz de que todo pareció estar en orden en la vida del cantante Edwin Luna. El juez del programa La Academia expresó que algo le preocupa, ya que atraviesa por un inconveniente de salud debido a los viajes que en ocasiones lleva a cabo. Al ser entrevistado por el portal Que Buena México, Edwin Luna dijo que intentó llevar una vida más saludable junto a su amada esposa Kimberly Flores. Sin embargo, el ajetreo ocasionado por su vida laboral le impide alimentarse correctamente. Esto fue lo que expresó la estrella musical, todo el tiempo me hago mis chequeos médicos y bueno, la semana pasada fui a uno de ellos y salí con problemas de colesterol, porque consumo lo que se me atraviesa cuando andamos en la carretera, carnes frías, frituras, entre algunas chucherías. Al enterarse del diagnóstico, Edwin Luna puntualizó que está muy preocupado porque tiene hijos y una esposa a los que debe cuidar, por lo que espera recuperarse del percance para dar todo de sí con su familia. El cantante Edwin Luna es ejemplo de que cuando uno quiere puede lograr cualquier cosa lo demostró en su momento al mantener una relación con alma cero y unirse a un reto basado en ejercicios intensos. Fotografía, Instagram con información de tipnotas y que buena México, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.